En sesión extraordinaria de la Cámara Alta, fue aprobado el proyecto de ley que dispone la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Prevé la realización del Censo Nacional el día miércoles 9 de noviembre del año 2022 y por este motivo propone que se declare feriado ese día en todo el territorio de la República del Paraguay por única vez y solo para este año. También es importante mencionar que el Censo será obligatorio para todos los habitantes de la República, nacionales o extranjeros. Eso significa que tienen que permanecer en sus hogares en esa fecha hasta que los censistas los haya visitado. Y proporcionar la información con la veracidad, la exactitud que se solicita para completar la boleta censal. La autoridad para la realización del Censo Nacional será el Instituto Nacional de Estadística. Y esto significa desde ahora, o sea, desde la etapa preparatoria hasta su culminación. Por lo que quedaría facultada a tomar las medidas pertinentes para alcanzar el objetivo. Queda aprobado y se remite a la Cámara de Diputados.